Los viajes no están en este momento, pero en el transcurso del desarrollo del Congreso seguramente se sumarán a las distintas actividades programadas. Un saludo, gracias al señor Descorto por su presencia. Nos quita el ingeniero también Berenguer, a la señora vice-doctora, a la doctora Emilia Ponce, gracias por acompañar, a la señora vice-presidenta de la Comunidad de Ingeniería, doctora Emilia Díaz, a la señora presidenta de Conferi, a la Virginia Ana Sánchez, a la señora vice-presidenta de la Comunidad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la doctora Emilia Díaz, gracias por acompañarnos también, como secretario de Conferi, él es de cargo de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Industria, de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que bueno, creo que es importante estar en este momento presente. También un saludo a la señora diputada de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan, licenciada María Fíjica del Cámara, autoridades del Gobierno de la Provincia de San Juan, que nos acompañan, del Ministro de la Producción y de Trabajo de Innovación, nos acompaña, gracias al doctor Gustavo Fernández, además de autoridades acá de la provincia, también, por supuesto, también al señor secretario del Pulso Bíblico y Energías Renovables, que también está conformando una actividad acá en la mesa de exposiciones, también a los decanos de la Facultad de Arquitectura, a la señora vice-presidenta de la Facultad de Ciencias Sociales, al señor director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, que también nos acompaña, representante del municipio, gracias al señor ingeniero César Villar, también en representación del Colegio de Ingenieros Civiles, al representante de las entidades profesionales de nuestra provincia, al Consejo Profesional de Ingenieros Especialistas, al Centro de Ingenieros, y como así también, al Colegio de Ingenieros Civiles y al Colegio de Ingenieros de Inesores. Autoridades del Comité Ejecutivo de CONFERI, también están presentes, y de CONFERI ampliado, Autoridades de Instituciones Públicas y Privadas, participantes de congresos, invitados oficiales. Creo que es importante, dentro de las tareas que lleva adelante nuestra Facultad de Ingenieros, la necesidad de generar la transmisión de lo que se presenta a la carrera de las facultades, y creo que en general se deben llevar adelante también en las otras facultades de nuestro país, el vínculo que tenemos que lograr entre las profesiones que estamos nosotros formando, ingenieros, con las entidades de gobierno de la provincia, para lograr, en este caso, con San Juan, tenemos un apoyo muy importante, trabajando con los distintos ministerios, en una actividad que la cual lleva ese tipo de vínculo con una coordinación y articulación con las distintas unidades del Ministerio de Educación, el Ministerio de Producción también, el Ministerio de Minería, y esto nos ha llevado a tener actividades muy importantes en estos últimos tiempos, en las cuales eso es lo que debemos llevar, el tema de la sociedad en general, a la comunidad, en las cuales nuestras opciones tenemos para transmitir son las capacitaciones, el tema académico, y también la extensión, la extensión fundamentalmente, llevada también con las entidades profesionales, y como así también, las entidades privadas, y de organismos que representan esas actividades, como la Cámara Minera, la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Industrial, todos estos son vínculos que realmente estamos llevando adelante para esto, para poder considerar la articulación en ese sentido y el apoyo mutuo para poder transmitir que nuestras carreras realmente sean insertas en distintos ámbitos, tanto en lo laboral como en lo profesional y privado. También es importante considerar que estas actividades las estamos llevando con fines en la articulación para lograr la mejor convocatoria para el ingreso a las distintas carreras en la Cámara de la Cámara de la Cámara. Eso también es una actividad que estamos desarrollando a través de los municipios de las distintas localidades alejadas, que a través de la implementación de aulas libres estamos llevando adelante esta tarea para poder formarnos en la previa y ser preparados para el ingreso. Esto nos ha llevado a una buena actividad en nuestra facultad. En este momento estamos trabajando para el ingreso del año próximo y ya con 450 chicos en el proceso de este año y bueno, cerrarlo ya con un curso de ingreso que sea presencial desde noviembre hasta febrero, marzo del año próximo. Todo este trabajo realmente es intenso, creo que nuestra facultad lo está haciendo preparado con mucha coordinación y realmente es un trabajo importante que se lleva desde el vice de ganar toda la facultad. El agradecimiento, no puedo dejar de considerar el agradecimiento del personal de Confei y de la Secretaría Administrativa que nos lleva a todos acá, la Secretaría de Monteroca, creo que ha hecho tarea en la coordinación de todas las actividades que lleva Confei como esta oportunidad de los que se presenta este Congreso. En primer lugar, también en agradecimiento tengo que decir que tengo orgulloso de ser elegido para convocar a ser la organización de este Congreso. Agradecer a la autoridad del Comité Ejecutivo de Confei por dar nuestra oportunidad a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan de ser organizador de este importante evento que congrega las diversas especialidades de la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Argentina que disponen de distintas ofertas académicas. Es un orgullo de ser a millones para la recepción de profesionales, docentes, estudiantes de todas las provincias de nuestro país. Todo este proceso de coordinación y organización se llevó en conjunto con el equipo de Canato y la Presidenta de Confei y sus colaboradores. Es también un agradecimiento por la colaboración de las entidades y organismos de gobierno de San Juan el sector de la Universidad Nacional de San Juan entidades profesionales empresas del Estado al comité organizador y todos han tenido que participar con su dedicación y esfuerzo llevando adelante todas sus tareas en distintas áreas de trabajo. A los secretarios de la Facultad de Ingeniería creo que merecen una mención especial del secretario de Asuntos de Estudiantiles que ha trabajado intensamente en la plataforma de la organización del Congreso una gran tarea llevada adelante el Secretario de Investigaciones en conjunto con él la Secretaría de Administración de Extensión y Técnica por la combinación en todos los aspectos de los programas del Congreso y puesta a punto de los distintos espacios de la Facultad de Ingeniería donde se llevará adelante las actividades del Congreso. Un agradecimiento especial también a la señora que con su apoyo continuo y toma decisiones en el proceso en diferentes actividades programadas especialmente en las temáticas que se ponen entre la mujer y la ingeniería. Agradecimiento para todos los participantes del Congreso que pusieron en consideración sus trabajos de investigación y académicos para ser evaluados y expuestos en el desarrollo del programa de actividades y también que hicieron un esfuerzo para estar presentes con una numerosa concurrencia. Debo destacar también lo que confede y representa para la ingeniería argentina propiciando facilitar el intercambio de estudiantes docentes investigadores y personal no docente coordinar compatibilizar y propiciar propuestas sobre carreras planes de estudio y seguramente de la calidad en la formación fomentar actividades conjuntas de extensión y transferencia investigación y desarrollo proponer al más amplio intercambio de información y biografía diseñar y proponer nuevas disciplinas de grado y de posgrado contribuir al desarrollo territorial sostenible local nacional y regional es de esperar que con la diversidad temática de lo que representa la ingeniería en Argentina y la calidad de los trabajos presentados en este país de 2024 sean un éxito y como sanjuaninos demostrar la amabilidad y confraternidad para unitar con compatibilidad una hospitalidad de alto nivel para todos los visitantes que concluyen a esta provincia por primera vez y a algunos que en buena hora puedan retornar en esta oportunidad muchas gracias y que sea un éxito la participación y la exposición de los trabajos también en distintos espacios que sean preparados muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos